Yahweh, Rafa, Elohim Y la enfermedad, me puse a buscar información de la enfermedad y era que acumulaba agua posiblemente hay comentaristas que decían que esta persona tenía los riñones malos, los riñones no le funcionaban y otros comentaristas establecen que pudo haber sido un tipo de cáncer La situación está que la enfermedad era notable porque si él acumulaba agua quiero decir que estaba hinchado en su cuerpo y había una persona enferma en ese hogar o sea que la enfermedad era notable para los fariseos y era notable para Jesús Y en esa situación se va a dar un milagro un milagro causado no por el lugar o el ambiente en que estaba Jesús con los fariseos era porque Jesús quería dar una enseñanza Yo quiero decirte algo que el ambiente no lo determina o sea la soledad no detiene un milagro, los problemas no detienen el milagro, los fariseos no detienen tu milagro, los intérpretes de la ley no detienen tu milagro Nadie puede detener el milagro que Dios tiene para ti, amén, ni en la casa, ni en el trabajo, ni en el lugar donde te encuentres Si hay un milagro para ti se va a dar y se va a dar porque tu fe va a ser activada, aleluya Que bueno es el Señor, el único que puede detener el milagro es uno mismo, somos nosotros mismos Yo detengo el milagro para mí, yo detengo el propósito que Dios tiene para conmigo Por eso nosotros tenemos que creer en nosotros, poner nuestra confianza en Jesús Tenemos que esperar con fe, trabajar con fe y pensar con fe